Ha sido su pensamiento, aunque en el fútbol nadie quiere bailar un pelado, pero le correspondió a él la responsabilidad para quedarlo y por segunda vez se lo tocó Aguilar. Pero igual se robaron y por eso el alivio del atacante de Cerro Corteño. Y los jugadores de Cerro Corteño van hacia el sector de tribunas norte del estadio. Roque es un muy buen gesto.